Muy buenos días amigos y amigas de 21 a la carta, bienvenidos otra vez. En esta mañana de día jueves vamos a tener el placer de poder prepararles para ustedes un delicioso arroz porcino. Nosotros nos vamos a ir a una pauta comercial y cuando regresemos vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta llena de secretos justamente para ustedes. Tiempo, unos 15 minutitos, la dificultad va a ser de un 1 y la ocasión perfectamente puede ser un almuerzo. Vamos a ver nuestros ingredientes. Aceite, pimienta negra, sal, ajos, jengibre fresco, paprika, consomé de res, petipoaz, cebolla blanca, chile verde, hierbabuena, chile morrón, cilantro, chorizo español, lomo de cerdo, costilla de cerdo ahumada, apio, arroz precocido y agua. Vamos a hacer un sofrito primero de las carnes. En una sartén previamente caliente vamos a ponerle un poco de aceite. Tenemos ajo, tenemos cebolla, tenemos jengibre y tenemos nuestros chiles que van a ser los primeros que vamos a agarrar para empezar a prepararlo. Los ajos pues sencillamente vamos a picarlos también en una juliana, no necesariamente que tenga que quedar estrictamente picado porque recuerden también que esto se va a someter también a una previa cocción. Y el ajo como tanto por igual la cebolla se nos van a deshacer, pero la cebolla y el ajo tiene que ir picado. Igualmente la cebolla, pues vamos a cortarlas en unos brunoise finos. Vamos a ocupar la cebolla entera porque la cebolla siempre va muy bien con los arroces y nos va a generar y a dar un sabor completamente increíble. Y nuevo con esta nueva receta, así que nosotros vamos a ir colocándolo en la sartén que previamente tiene que estar caliente. Y también tenemos la mitad que la vamos a procesar pues de la misma manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento ahora? Estoy apachando o aplastando los chiles para poder cortarlos de una mejor forma. Para también evitar accidentes conmigo mismo, con mi persona, porque estos cuchillos sí están bien afilados. Lo que estamos haciendo aquí, amigos y amigas, es haciendo una juliana con el chile y las ponemos todas paralelas y vamos a empezarlas a hacerlas cuadritos o unos brunoise pequeños. De igual forma, vamos a tomarlo y vamos a agregarlo sobre la cebolla y el ajo que ya se nos están salteando. Vamos a darle una puerta de esta forma para que todo quede bien mezcladito y vamos a aprovechar también a limpiar un poco. Tenemos también nuestro chile morrón. Vamos a cortarlo de los lados más planos y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a limpiarlo. Y también tenemos jengibre que es también lo que a nosotros nos va a ayudar para tener como un sabor un poco extra. Esta también es una receta que la podemos utilizar cuando estemos en la familia en el domingo cuando vengan invitados a vernos porque como es con arroz es un plato que va a ser bastante abundante. Ya con esto picado vamos a empezar a picar nuestras carnes y siempre vamos a dejar que esto se siga sofriendo porque recuerden que también una clave del arroz es un sofrito. Vamos a aprovechar para limpiar un poco. Tenemos el jengibre. No lo vamos a ocupar todo porque el jengibre es un tubérculo, es una raíz y es bastante fuerte. Así que vamos a cortarlo también en una juliana y esto sí es esencial que vaya bien picado. ¿Por qué? Porque cuando nos salga un pedazo de jengibre entero en el arroz así se nos va a resultar bastante fuerte el sabor. Así que que entre más picado lo tenga pues mucho mejor porque también el sabor se va a distribuir bastante. también tenemos hierbabuena la hierbabuena la vamos a picar vamos a darle un par de vueltas y la necesitamos bien fina. ¿Para qué estamos ocupando hierbabuena nosotros acá? Es porque esto nos va a dar mucho aroma y mucho sabor. Aparte que también la hierbabuena va muy bien con el cerdo. También va muy bien con otros platos pero nunca está de más. Tenemos, esta es una pieza de costilla de cerdo ahumada se puede también encontrar en los supermercados algo muy bueno muy rico así que vamos a empezar a cortarlos en trozos de tenedor si se puede llamarlo así para que se nos facilite un poco a la hora que nosotros nos los estemos comiendo o nos los estemos metiendo a la boca así que esta olla también está previamente bien caliente que lo que queremos tenemos que ponerle un poco de aceite y vamos lo que voy a hacer va a ser retirar la olla y vamos a empezar a poner la costilla de cerdo de igual forma tenemos otro pedazo así que vamos a cortarla en dos trozos para agilizar un poco más el movimiento y de esta forma pues ya está cortada y terminada también tenemos un trozo de lomo de cerdo que también lo vamos a picar en cuadro y siempre sería muy bueno que estén bastante pendientes del sofrito que también tenemos vean ustedes como va ya está tomando y llegando a su punto la cebolla ya está completamente cristalizada tenemos apio y vamos a limpiarlo de la manera más rápida posible tenemos las dos ramas vamos a poner las boca abajo y vamos a cortarla de esta forma el apio vamos a ponerlo vamos a darle vuelta a la tabla para evitar un poco también las contaminaciones cruzadas vamos a limpiar el cuchillo y el apio lo vamos a cortar en luna ¿a dónde vamos a agregar el apio? el apio lo vamos a agregar justo donde están todas las carnes del cerdo ¿por qué? porque necesitamos también algo crunchy y algo que vaya soltando un poco de sabor en nuestro arroz mientras nuestras carnes ya tenemos todo el chorizo también lo vamos a agregar en la olla y vamos a revolverlo ¿ven? para esto también sirve la toalla que tengo aquí que nos facilita bastante para tomar cosas calientes que también tengamos a la mano vamos a revolverlo y por ende también vamos a empezar a agregar el arroz directamente así como están en la carne sin agua todavía y ustedes se van a preguntar ¿por qué? porque esto nos va a servir a nosotros para que el arroz vaya también sofriéndose con las carnes que tenemos dentro de la olla vamos a agregar el cilantro vamos a antes de agregarlo porque no es agregarlo sino que lo vamos a picar no importa si va en trozo grande o en trozo pequeño porque recuerden también que esto va como en un sofrito así que lo vamos a cortar y lo vamos a añadir vamos a añadir también todo lo que nosotros tenemos del salteado vamos a agregarlo sobre nuestro arroz esto lo vamos a retirar y vamos a agregar el agua ¿cuánta agua es la que nosotros tenemos que poner? más o menos de una dos a tres tazas a cubrir el nivel y ahí lo que tenemos que hacer vamos otra vez a volver a sacar la tapa vamos a revolver todo junto y vamos a dejarlo reposar vamos a dejarlo hervir y mientras esto se nos hierve y se nos cocina nosotros vamos a saludar a nuestros queridos televidentes veamos ¿quién es? bueno amigos ya que nuestro arroz por si nos está terminando de cocer quiero aprovechar para mandar un caluroso saludo a Ema Barrientos Juan Carlos Ibarra Carlos Rodríguez Nora Tobías y Merari Arevalo gracias amigos por ser seguidores de 21 a la carta nosotros vamos a continuar con nuestra receta les voy a hacer un comentario de un recordatorio que cuando esto se estaba cocinando nosotros le hemos puesto el consomé de res también tenemos un poco de paprika de la cual se lo vamos a poner todo eso es más o menos una cucharadita y vamos a tomar una cuchara y vamos a empezar a revolver pero por cuestiones de tiempo amigos y amigas pues ya tenemos uno ya listo así que y porque estamos agregando también todos estos ingredientes aquí en la olla el petit poids y también la paprika es para darle también un nuevo sazón un sabor más fresco donde se puedan todavía adherir más los sabores en este plato vamos a tomarlo con mucha delicadeza y vamos a empezar a hacer nuestro montaje en el centro de nuestro arroz porcino o nacionalmente conocido arroz con truco así que espero que también les guste y les agrade esta receta es una receta muy fácil de preparar y muy rica bueno amigos y amigas espero que tengan una feliz tarde recuerden portarse bien muchas bendiciones para todos nos vemos en el siguiente programa de 11 a 11 y media bendiciones para todos y y y y y y y y Gracias por ver el video.